Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es crear el formulario de alquilar películas. Bien, va a ser un formulario un poquito más complicado que el resto de formularios que teníamos antes. Bueno, vamos a empezar por agregar una etiqueta de texto. En la propiedad text ponemos película. Vamos a agregar también aquí una caja de texto. Un textbox. Lo vamos a hacer un poquito más grande y además le vamos a poner los anchors, pues, correcto. Ahora vamos a, pues, establecer, pues, aquí vamos a poner socio. Y vamos también a poner una caja de texto. Donde pueda escribir el DNI del socio. Y lo que vamos a hacer es una ventana de lookup o de consulta. En la que vamos a poder seleccionar, pues, de la tabla de socios, pues, los socios que tengamos en la base de datos. Bien. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es incluir dos botones. Esto todo lo podemos bajar un poquito. Los botones, uno para alquilar la película. Y otro para cancelar. Por higiene dijimos que podríamos o debemos establecer las propiedades cancel button y accept button para el formulario. Podemos, podemos, el alquilar es el botón 2 y el cancelar es el botón 3. Entonces, el aceptar el botón 2 y el cancelar es el botón 3. Bien. Con cancelar ya podemos ir escribiendo que lo que va a hacer el botón va a ser un close. Y lo primero que vamos a hacer es, pues, la ventana de búsqueda para socios. Bien. Vamos a agregar un nuevo formulario. A este formulario le vamos a llamar selección socios form. Y en este formulario vamos a incluir, pues, lo primero es que derive de plantilla form para que tenga el mismo aspecto que el gesto. ¿De acuerdo? Aquí ya lo tenemos. Y lo primero que vamos a incluir, pues, es una etiqueta. Vamos a poner un nombre, una caja de texto. Las tenemos aquí. La caja del páncor. Bien. Un botón. Que permita, pues, mostrar los datos. Buscar mejor. Bien. Y vamos a incluir en la solapa de datos, tenemos el control, pues, de Ataques Review. Y vamos a incluir este control. Lo vamos a alojar en el formulario. Lógicamente, también vamos a establecer sus anchors. En este caso, vamos a ponerlo así. Y en este formulario pretendemos que podamos buscar un socio en la tabla de socios de la base de datos. Y que se nos muestre en este Data Grid View. Poder seleccionarlo en el Data Grid View. Y, una vez seleccionado, pues, que el DNI nos aparezca en esta caja de texto que tenemos en el formulario de alquiler. Bien. Nuestra primera tarea va a ser la de poder realizar un filtro en la base de datos para los socios que tenemos en la tabla de socios. Si os fijáis, cuando creamos el dataset tipado para socios, únicamente tenemos un método de filtro que nos rellena, pues, todos los datos de la tabla dentro de este dataset. A nosotros nos interesa, en este caso, pues, realizar un método que nos permita, pues, que ese dataset únicamente sea rellenado con un terminado filtro. Si hacemos clic con el botón derecho en esta entidad y le decimos que haya un nuevo query, una nueva consulta SQL, le decimos que es de tipo SQL, que va a devolver filas. Podría devolver un valor simple, podría ser una sentencia de actualización, de abogado, o para añadir nuevos elementos. Vamos a usar el generador de consultas para hacerlo de una manera, pues, más sencilla. De acuerdo. Vamos a ampliar esto para que se vea más claro. Y, donde pone nombre en el filtro, pues, vamos a añadir, por ejemplo, like, pues, arroba nombre. Bien, si os fijáis aquí, pues, ya tenemos la consulta generada y lo que estamos diciendo es, pues, le vamos a pasar un parámetro y él va a buscar bien por nombre o bien por apellidos, o los dos, que contengan ese determinado, pues, valor. Bien, hacemos clic en OK. Vamos a Next. Y le vamos a llamar, pues, filtr by nombre, por ejemplo, y que es data by, pues, nombre. Vamos a Next. Bien, esto vamos a hacer un finish. Y bien, ya tenemos este nuevo método que nos permite, pues, filtrar por el nombre. Bien, entonces, nuestra tarea ahora será únicamente el botón buscar que tenemos, pues, decir, pues, socios, crear una nueva instancia del adaptador. Perdón, creamos una nueva instancia. Bien. Aquí, creamos un nuevo dataset de socios. Y ahora, en este adaptador, le vamos a pedir que nos filtre por el nombre. En esta tabla. Y lo que vamos a hacer es, fijaros que con el like, yo puedo pasarle esta cláusula a tanto por ciento, que nos va a permitir, pues, pues, reemplazar cualquier tipo de carácter, simplemente que contenga el dato que yo le paso en el testbox o en la caja de texto que he creado. ¿De acuerdo? Bien. De tal forma que ya tengo esto y, además, lo que voy a hacer es añadir un campo de tipo string y público que sea DNI. Voy a inicializarlo por respecto a cadena vacía. Y lo que voy a hacer es que, en el evento, pues, doble clic de este formulario, pueda seleccionar ese DNI y se me muestra en otra caja. Bien. Mi primera tarea va a ser, fijaros, en el SmartTag que tiene el DataGridView, desactivarle que pueda, pues, añadir, editar o pegar elementos. Y vamos a incluirle un origen de datos, ¿de acuerdo? Para que pueda trabajar con socios de ese, ese dato se ha tipado dentro del DataGridView. Fijaros que en el evento de carga me ha escrito por defecto el manejador del evento de carga del formulario que me rellene ese DataGridView con todos los datos. Yo lo voy a quitar que no, en principio, no nos interesa. Y bien, una vez que yo tenga seleccionado el elemento que desee, pues, bien, haciendo doble clic, o bien, vamos a poner aquí un botón. Bien, vamos a poner aquí un botón que me permite agarrar la selección. Bien, vamos a establecer aquí. Fijaros que este botón no tenía el Anchor. Vamos a ponerlo. Y a este botón también hay que establecerle el Anchor. Y, vale, vamos a llamar. Ahora vamos a asignar la propiedad text. Seleccionado. Bien. Ahora tengo que seleccionar el DNI del elemento del socio que esté seleccionado en el DataGridView. Y incluirlo dentro de esta propiedad pública que tengo aquí. ¿Cómo hago eso? Bien. Si yo necesito saber la posición del dataset donde está la fila que tiene seleccionada el DataGridView. Pero bien, eso lo puedo saber muy fácil si uso la propiedad posición del Bindinsource para socios que tengo en este formulario. El cual me da, pues, la posición en el dataset en la que está el DataGridView, en este caso, seleccionado. Fijaros que el DataGridView tiene como DataSource este DataSource, Socios Bindinsource. Y bien, si me muevo en el DataGridView, esta posición va a ir cambiando. Y siempre estaré, os abré la posición en la que está. ¿De acuerdo? Entonces, pues, una vez que tengo la posición, yo puedo acceder a la columna de esta tabla mediante esta propiedad DNI. Y, recordaros que era una de las ventajas que nos ofrecía el tema de datos equipados, asignárselos a ese campo y cerrarlo, a ese formulario. Bien, ahora, únicamente me queda, pues, en este botón de selección de socios. Vamos a hacer un showdown y en el textbox del socio, pues, incluir, pues, esta propiedad DNI que tenía. Bien, vamos a probar esto. A ver si funciona correctamente. Vamos a alquilar. Fijaros que tampoco tenemos el ancor para ese botón. No lo hemos establecido. Vamos a incluirlo. Bien. Ejecutamos esto. Bien, si no incluimos nada dentro del filtro, nos debería traer todos los valores que tenemos en la tabla. Bien, tenemos un problemilla. Vamos a ver. Selección de socios form. Vamos a ver. Vamos. A ver si los datos que tenemos. Tenemos estos. Vamos a close. Y en buscar, pues, tenemos el filtro de nombre. Rellenamos la tabla de socios. Bien. El problema que tenemos aquí es que no estamos usando el socios de ese que teníamos en el formulario. Fijaros que al crear, pues, mediante el smart tag, la fuente del origen de datos, pues, nos ha creado un dataset y lo que estábamos haciendo nosotros, pues, era crear una instancia nueva. Por lo tanto, no lo estábamos viendo, pues, en el ataque del virus. Bien. Ahora esto sí que, claro, la declaración de ese objeto, pues, por el ámbito estaba ocultando el otro. Entonces, ahora sí que esto funciona. Vamos a tratar de hacer un filtro. Si ponemos P, pues, buscaría tanto el nombre y apellidos, cualquier coincidencia con P. En este caso, pues, P de Pérez y P de López. Bien. Si le damos a buscar, también tenemos los dos. Vamos a poner, por ejemplo, a AND. Y fijaros, ya solo tengo este. Ahora puedo seleccionar. Y, efectivamente, tengo el DNI en esta caja de texto que era lo que quería realizar. Por lo tanto, tenemos realizada ya correctamente esta ventana de selección de socios, tal y como deseábamos. Vamos a establecer los ancos para estos dos botones. Bien. Ahora me queda poder alquilar esa película. Bien. En esta ocasión, estamos haciendo una aplicación monolítica, no por capas. Y, como sabéis, pues, esto no es lo usual. Y, realmente, lo que deberíamos hacer, pues, es una aplicación con capas, que pudiera ser distribuida, que pudiera trabajar con distintos tipos de clientes, tener una capa fina de servicios web. Bien. Como estamos construyendo, para esta aplicación de ejemplo, algo monolítico, digamos, todo en una misma aplicación, tenemos que crear esa lógica de negocio que necesitamos para alquilar una película. Pues, en este caso, vamos a hacer una clase. Alquilar una película, pues, lleva una serie de pasos. Mirar si esa película existe, si hay stock de la película, decrementar el stock de la película y, después, posteriormente, realizar el alquiler de esa película. Bien. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, va a ser incluir una nueva clase, que le vamos a llamar películas CN, por ejemplo. Bien. Y vamos a crear un método que sea alquilar película. Para tomar, por defecto, el código de barras de la película que queremos alquilar y el DNI del socio. Bien. De igual manera que tocamos el dataset de socios para poder hacer un filtro por un determinado DNI, o por un determinado nombre, perdón, lo que vamos a hacer es poder hacer un filtro de películas para obtener una película por un determinado código de barras. Bien. Si nosotros aquí quisiéramos, pues, comprobar que existe el código de barras, si usáramos tal y como estaba este dataset, pues, tendríamos que traernos todas las películas. Lo cual, en cuanto tengamos una gran cantidad de datos, pues, no es lo más recomendable. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es filtrar o crear un nuevo método para este adaptador. Y de igual manera que antes, que me permita, pues, obtener o poblar ese dataset con un determinado filtro. Bien. Igual que antes, establecimos un parámetro para el nombre y apellidos. Lo que vamos a hacer aquí es, en el filtro, establecer, pues, un código de barras. ¿De acuerdo? Vamos a poner código de barras. ¿De acuerdo? Si damos clic en OK, hacemos clic en Next. Establecemos cómo queremos que se llamen estos métodos. Y ya tenemos este nuevo filtro para el adaptador, para la entidad. Perdón, que me equivoqué. Vamos a borrarlo. Estaba haciéndolo. Me había equivocado una cosilla. Vamos a crearlo de nuevo. Bien, esto se llamó así. Esto, decíamos que era arroba código de barras. Esto nos da el filtro. Bien, ya tenemos este filtro creado. Bien, creamos. Y bien, ya tenemos para la entidad de películas y para el adaptador de las películas pues este filtro creado. Por lo tanto, nuestra tarea ahora va a ser la primera, comprobar el stock. Posteriormente, pues, decrementar este stock. Y para terminar, pues, alquilar la película. Bien, ¿cómo comprobamos el stock? Bueno, el stock, creamos un nuevo adaptador para esta película. Bien, una vez que tenemos creado el adaptador para las películas, creamos un nuevo dataset de tipo tipado películas. Y lo que vamos a hacer es llamar al método que hemos creado, fill-by-código de barras, con el parámetro que contiene este método, que es cost-barras-película. Bien, una vez poblado este dataset con una película que contenga o tenga este código de barras, lo primero que tenemos que hacer es mirar si efectivamente existe alguna. Para eso, podemos usar com que nos devuelve el número de pilas que contiene, en este caso, esa tabla. Y si es igual a cero, pues decirle que muestre o hacer que lance una excepción que no existe la película. Bien, además, pues, podemos comprobar si si esa película, en este caso, la que está en la posición cero, también es igual a cero, es decir, que no hay stop de películas, y decirle, pues, también que me lance una excepción, pues, no hay stop de películas. Bien, una vez comprobado que existe la película y que tenemos stop de las películas, lo que tenemos que hacer es pues, decrementar el stop en una unidad. Fijaros que yo aquí estoy poniendo cero porque, lógicamente, sólo habrá una película y es la que está en la posición cero. ¿De acuerdo? los índices en matrices en Visual CESAO 2005, pues, lo normal para estos casos es que pique con el cero. Bien, una vez que decremento el stop, pues, lo que tengo que hacer es usar otra vez este adaptador que he creado para actualizar esta tabla, ¿de acuerdo? y decrementar el stop para esa película. Bien, nuestro siguiente paso es, para terminar, pues, alquilar la película. Hago, o creo, un adaptador, una instancia de adaptador de películas y lo que hago es en este adaptador de películas pues, crear perdón, adaptador de alquileres, perdón, crear un nuevo dataset y a este dataset es incluirle un nuevo elemento que contendrá, pues, el DNI del socio que realiza el alquiler, el código de bajas de la película, por la fecha le vamos a poner que es hoy y el valor de vuelta, lógicamente, a post. Una vez incluido este nuevo alquiler, lo que vamos a hacer es actualizar o ingresar este alquiler realmente en la base de datos para ello lo que vamos a hacer es llamar al adaptador y decirle que actualice pues este elemento. Bien, seguramente alguno aquí pensará que, bueno, esto realmente es algo peligroso y en efecto tendría razón. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar hasta este paso todo de forma pues correcta es decir que se me decremente el stock en una unidad sin embargo cuando yo voy a realizar el alquiler por cualquier causa pues que esta actualización falle. Con lo cual tendré un valor inconsistente en la base de datos diciéndome pues que hay un stock de menos cuando realmente no lo debería haber. Para bien todo esto se debería ejecutar dentro de una misma transacción y eso lo podemos hacer pues bien incluyendo o creando una nueva transacción para estas conexiones y hacer un commit si todo va bien y si hay algún tipo de error pues hacer un rollback. Bien Microsoft Visual Cserra 2005 y en concreto la plataforma .NET 2.0 nos provee un nombre de espacios para realizar transacciones distribuidas de una manera pues sencilla. Para ello voy a añadir una referencia va a ser al nombre de espacio System Transactions que tengo aquí y una vez que he añadido esta referencia y incluyo este nombre de espacio para esta clase pues yo voy a poder crear un nuevo objeto de tipo Transaction Scope además si hago el Using recordar que el Using es necesitar pues me va a permitir manejar como si fuera un Tricash Finally y además hacer un Dispose al salir del Using y si todo es correcto pues completar esta transacción. Bien si en algún momento tengo un error es decir por ejemplo aquí tengo el Stock bien actualizado decrementado en 1 pero al alquilar realmente la película pues cometo o hay un tipo de error por lo que va a hacer el Transaction Scope pues hacer un Rollback y va a volver a poner el Stock al valor correcto que debería tener. Bien vamos a explicar así un poquito someramente Transaction Scope funciona con el coordinador de transacciones distribuidas que bueno tenía con Plus y bueno con Plus es algo que utilizamos en la aplicación madre de esta aplicación ejemplo que podréis encontrar en www.desarrolloconmsdn.com y en la que podréis ver que ahí efectivamente estamos trabajando con capas de datos capas de lógicas de negocio y que bueno usamos con Plus para realizar transacciones distribuidas bien en este caso lo que estamos usando como digo es el servicio de coordinador de transacciones distribuidas que es lo que está debajo de Transaction Scope y tenéis que tener en cuenta que este servicio tiene que estar iniciado para poder ser usado bien como podéis ver en la ventana de servicios del sistema operativo tenemos aquí este coordinador de transacciones que tiene que estar iniciado como en este caso para poder ser usado si no pues el sistema el entorno lo va a dar una excepción avisándonos de que no lo encuentro o bien no esté iniciado bien ya tenemos esta lógica de negocio para alquilar las películas entonces en el botón de alquilar al terminar vamos a hacer un close pero alquileres le hemos llamado si no me equivoco películas CN vale y esto entonces tenemos películas CN y aquí ya hemos creado el método pues alquilar película en el que le pasábamos el código de bajas de la película que en principio era el testbox1 y el número del socio el dni del socio que era el testbox2 que tenemos bien si tenemos algún tipo de excepción como por ejemplo que el stop no llega o la película no se encuentra lo podemos manejar e incluso en este caso vamos a soltar el error bien vamos a generar el proyecto a ver si no hemos cometido pues ningún error efectivamente todo está bien y en principio ya tenemos todo podemos seleccionar un socio podemos alquilar la película y vamos a probarlo bien antes de probarlo pues vamos a ver los datos que tenemos en películas veis que tenemos una película con un stop de 3 vamos a guardar el código de bajas para no tener que escribirlo bien y vamos a alquilar la película bien alquilamos la película ahí establecemos el código de bajas de la película seleccionamos un socio vamos a seleccionar bien lo tenemos ahí bueno para probar primeramente que si la película no se encuentra efectivamente tenemos la excepción vamos a poner aquí una F por ejemplo vale le damos alquilar y deberíamos tener por la excepción avisándonos de que que no podemos o que no tenemos ese ese valor de película a ver vamos a ver tenemos aquí algo esto lo podemos modificar aquí testbox 1 es efectivamente la película vale y si nos vamos aquí punto de definición vamos aquí vamos a ver por donde va cuando tengáis así algún problema que no sabéis más o menos por donde estáis fallando algo pues podréis un punto de ruptura y vais pues mirando con el código cuál es el problema que tenéis volvemos a seleccionar esto suelta tratable y bien tenemos 10 dígitos de 0 lo ponemos aquí seleccionamos el socio primero primero por ejemplo y vamos a alquilar a ver qué pasa bien dando el F10 podemos ir moviéndonos por aquí vemos que efectivamente hay una película que el stock es de 3 decrementamos el stock actualizamos este stock y ahora pues realizamos el alquiler y todo perfecto bien vamos a hacer lo mismo en este caso vamos a hacerlo otra vez para que veáis como efectivamente hemos decrementado el stock vamos aquí hay una película y el stock en este caso como nos hemos confundido y hemos puesto menos 1 pues vale 4 pero en verdad es 1 bien vamos a resolver esto esto ya está volvemos a ejecutar la aplicación volvemos a alquilar esto vamos a hacer así va a seleccionar todos vamos a alquilar bien vemos que efectivamente el stock ahora es de 4 alquilamos volvemos a alquilar en este caso vamos a usar por ejemplo este usuario le damos a alquilar y ahora si podéis ver que efectivamente el stock es de 3 vamos a alquilar para que veáis que el stock es de 2 vamos a seleccionar este y efectivamente tenemos el stock de 2 y ahora lo que vamos a hacer pues es poner por ejemplo esto vamos a seleccionar este usuario vamos a intentar alquilar lo que haremos será intentar filtrar las películas por un código de vanas veremos que count es igual a 0 estamos lanzando la excepción y si vemos la excepción dice que esa película no existe como efectivamente y pretendemos bien volvemos a alquilar la película y nuestra tarea es que ahora el stock pues sería de 1 si volvemos a alquilar la película pues el stock ahora sería de que no hay stock y efectivamente tenemos el error que nos dice pues que que no podemos alquilar la película si esto ponemos la otra película efectivamente lo podemos hacer bueno y con esto terminamos la creación de este formulario de alquileres y en el siguiente vídeo pues veremos el tema de devolución que prácticamente pues será muy similar